El día de hoy es el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. Queremos dejar de manifiesto que hemos estado combatiendo los delitos de agresión a mujeres, los feminicidios. Hay un plan con este propósito de eliminar la violencia contra las mujeres y de no permitir la impunidad. En el caso de los feminicidios, hace poco se informó de cómo vamos avanzando. Cuando llegamos al gobierno no había una clasificación como tal de este delito. Se consideraban homicidios. Y ya en todos los estados, ministerios públicos, jueces, ya clasifican esta forma de violencia, este delito como feminicidio. No sé si tengas la gráfica de lo que hemos venido haciendo. Y vamos a seguir trabajando, no dejando ningún crimen sin castigo y no permitiendo la impunidad.